En la tarea, en vez de simular un brazo, lo que hay que simular es el movimiento de un robot móvil. Entonces vamos a considerar que este es nuestro robot, las ecuaciones en parte tenían que derivarlas en la tarea anterior. Y no eran muy difíciles porque uno puede ver que si esta es la dirección de movimiento y tiene una velocidad B, entonces uno diría que masa por aceleración es igual a la fuerza total. Entonces aquí tenemos una fuerza total en esta dirección que vamos a calcular, ¿cierto? Esa fuerza total es la fuerza de la rueda derecha más la fuerza de la rueda izquierda, o left, menos la... entonces Ft es igual a fuerza de la rueda derecha más fuerza de la rueda izquierda. Y nos puede afectar el roce, ¿cierto? Y el roce, si tenemos una constante de roce C, es opuesto a la dirección de movimiento y proporcional a la velocidad. Por lo tanto esa es una de las ecuaciones que hoy hay que poner. Uno podría decir, bueno, el robot visto de lado tiene una rueda que a través del motor aplica un torquete. Entonces, si esta rueda tuviese paletas y el robot está en la arena o en la nieve, las paletas estarían tirando tierra o arena o nieve hacia atrás. Nosotros estamos asumiendo rodadura perfecta, no hemos asumido modelos de reclamiento, cosas así, pero en esta paleta si uno analizase las cosas como nivel microscópico, y aquí el robot está sobre este pavimento que se puede deformar o romper, el torque va a producir una fuerza tangencial, o sea, la fuerza en esta paleta que está empujando, estas bolitas que representan la Tierra, esa fuerza F es el torque de la rueda por el radio de la rueda. No, perdón, el torque de la rueda dividido por el radio de la rueda. Cuando hablamos de torque, torque es igual al radio por F, entonces en este caso F es igual al torque dividido por el radio. Y esas pielecillas generan una reacción, o sea, no quieren ser empujadas y empujan de vuelta. Es lo mismo cuando uno tiene una caja sobre el suelo, uno dice que la caja aplica una fuerza MG y hay una fuerza normal, que es la reacción del suelo sobre la caja. Aquí podríamos decir que no solamente ocurre la fuerza normal, sino que además a nivel microscópico, el neumático o lo que sea, está empujando el pavimento y el pavimento reacciona de vuelta con una fuerza idéntica. Por lo tanto, la fuerza de desplazamiento F de la rueda derecha es igual al torque del motor derecho dividido por el radio de la rueda derecha. Supongamos que las dos ruedas tienen el mismo radio. Entonces esto en el fondo es el torque de la rueda derecha dividido por el radio de esa rueda más el torque de la rueda izquierda dividido por ese radio. Perdón, más el torque de la rueda izquierda dividido por ese radio. Ahora, el movimiento en X, este es el centro del robot, el robot está en una posición horizontal y en una posición vertical que podemos decir corresponde a las coordenadas X del mundo. O sea, este es el eje J del mundo. Tenemos un eje un eje Y del mundo y entonces la posición X o sea, esta es la posición Y en coordenadas del mundo y esta es la posición X en coordenadas del mundo. Podemos poner acá mundo para que quede súper claro porque otra cosa es la coordenada X del robot. Entonces sería el X del robot tendríamos acá un Y del robot en coordenadas X. Entonces el desplazamiento a lo largo de X de este eje o sea, si el robot tiene una velocidad B esta velocidad B se proyecta sobre el eje horizontal de acuerdo al coseno del ángulo que hay entre ese vector y la horizontal. Si ese ángulo es theta el vector de dirección entonces uno diría que esta velocidad X W punto es igual a la velocidad que tiene el robot por el coseno de theta. Y lo mismo para el Y. Entonces el Y punto que va a ser la componente vertical de esta velocidad o sea, uno podría decir aquí tengo velocidad Y y velocidad X que son la descomposición de la velocidad B en sus proyecciones sobre cada uno de los ejes del sistema externo. Por lo tanto, BY es igual a Y W punto igual a B por seno de theta. Entonces ahí ya tenemos un conjunto de ecuaciones. Nos falta otra parte. Tiene que ver con el hecho de que el robot puede girar. Aquí vamos a tener el robot en esta posición. Nuevamente está avanzando con velocidad B formando un ángulo theta con respecto a la horizontal. Aquí está IW J W y el robot traza un arco posiblemente si es que una rueda gira más lenta que la otra. Si la rueda interna gira un poco más lenta esto va a tener una velocidad VL esto va a tener una velocidad VR y vamos a ver esa parte pero también voy a tener un torque voy a tener un torque un torque izquierdo porque de la rueda izquierda voy a tener un torque de la rueda derecha que no son iguales porque una está girando más rápida que la otra y por lo tanto tiene que haber acelerado antes etc. Entonces si yo hago equilibrio o balance de momentos en torno al centro de masa del robot y digo que el robot tiene ancho W mayúscula o pongamos mejor ancho L entonces la fuerza que hace la rueda derecha supongamos que es FR y la fuerza que hace la rueda izquierda FL tiene que satisfacer la ecuación de que J el momento de inercia del robot por la aceleración angular este omega es igual a la derivada de teta a cambio de rumbo con respecto al tiempo entonces la aceleración angular el alfa es derivada de la velocidad angular o lo mismo que la doble derivada de teta con respecto al tiempo entonces la aceleración angular por el momento de inercia es igual a la sumatoria de los torques que actúan que van a ser el torque de la rueda derecha causado por la rueda derecha por el L medios porque esta rueda derecha genera un giro hacia acá ¿no es cierto? porque se produce este asumiendo que el giro antihorario es positivo y la rueda izquierda genera un menos FL que va en sentido opuesto por L medio ahora si las dos ruedas generan exactamente la misma fuerza obviamente se cancelan y quiere decir que omega punto es igual a cero o sea la aceleración angular a cero quiere decir que no está girando y que el robot avance en línea recta pero si una de las dos fuerzas es mayor que la otra va a haber una aceleración angular y eso quiere decir que el robot se va a torcer o sea va a cambiar de rumbo su trayectoria se va a torcer y a esto tenemos que restarle también una componente la podemos llamar B por la velocidad angular que sería como el roce aerodinámico por lo tanto esta es una de las ecuaciones de movimiento y la otra ecuación de movimiento es que la derivada de teta a de t esto es igual a omega entonces esa es la otra ecuación de movimiento juntando todas las ecuaciones que tenemos el modelo dinámico del robot era esto era x punto omega igual a velocidad por coseno de teta y punto por velocidad igual a seno de teta teta punto es igual a omega esto de acá es teta punto después la aceleración que es B punto es igual era masa por aceleración pero voy a poner la masa dividiendo fuerza de la rueda derecha más fuerza de la rueda izquierda menos C por B y la última ecuación sigue un segundo y la última ecuación es omega punto igual a 1 partido por j aquí tenemos L medios por la fuerza derecha menos L medios por la fuerza izquierda todo esto menos aquí tenemos B dividido por j por O y hay que tener en cuenta que FR es igual al torque de la rueda derecha dividido en R y que FL es el torque de la rueda izquierda o left dividido por R ¿sí? La tarea como no mencionaban lo del Rosario no lo agregué ¿hay problema con eso? no o sea si no está mencionado no 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 hay problema con eso lo más importante era la fuerza pero es importante que lo consideren para la tarea que se viene y en esa sí en el museo va a estar claramente especificado el parámetro y es por la siguiente razón porque si ustedes supongamos que ustedes ponen una fuerza constante en el motor o sea este FR es una fuerza constante e integran la ecuación ¿cierto? tengo la ecuación B punto igual a una constante entonces la velocidad va a ser supongamos que esta constante se llame beta la velocidad entonces va a ser beta por t eso quiere decir que si la fuerza está puesta esto va a tener una velocidad que aumenta así linealmente con el tiempo y no se va a detener nunca o sea si el robot está encendido 10 días al cabo del décimo día no sé qué velocidad va a tener pero va a ser gigante todo eso físicamente es imposible entonces en realidad lo que uno tiene que integrar es la ecuación beta menos C por B de tau entonces en el fondo ¿qué es lo que ocurre al integrar este tipo de ecuación? en realidad aquí no está bien despejado porque es función de B pero lo que van a llegar es que obtienen la función exponencial en la cual sí el robot puede estar andando 10 días o lo que sea mucho rato pero la velocidad del robot va a llegar a un límite el robot va a andar a un metro por segundo la espiradora robótica anda y vuelve y anda y vuelve y va a estar siempre a la velocidad máxima pero nunca va a tener velocidad infinitamente creciente por lo tanto ¿qué pasa cuando esto no lo ponen? en el tiempo el robot empieza a tener cada vez más velocidad ¿y en qué se traduce eso en la simulación? en que de repente van a ver que el robot hace así y así y de repente se sale de la pantalla porque tenía tanta velocidad que ya no está o empieza a hacer unas cosas raras que le ponen por software límite y dicen no, el robot no puede salir de la pantalla así que lo pego ahí en el borde y después el robot va a empezar como a chocar dentro de los bordes pero va a saltar porque tiene tanta velocidad que llega de un extremo de la pantalla al otro en prácticamente 0 segundos entonces eso es porque nunca cuando uno ve ese tipo de efectos es porque en realidad se les olvidó que el mundo real tiene roces entonces en el único lugar probablemente donde podría ocurrir algo así si es que no choca con nada en el espacio es como el único sistema en el cual uno puede si el enunciado hubiese dicho modele el movimiento de un satélite que se puede mover en X y Y o encuentre las ecuaciones de movimiento del satélite entonces efectivamente habrían tenido ecuaciones bastante parecidas a las del robot móvil pero sin las constantes de roces eso entonces aquí lo importante es cómo se simula esto porque las ecuaciones ya las tienen son las de la tarea si las hicieron bien o mal ahí eso lo vamos a corregir y les vamos a dar el feedback pero para la siguiente tarea tienen que usar las ecuaciones correctas y existe algo que se llama el vector de estado del sistema el vector de estado es el conjunto de todas las variables que definen cómo está no solamente en términos de pose porque una cosa es la pose geométrica en el caso del robot móvil uno puede decir que el robot está ubicado en una cierta coordenada X,Y pero eso por si solo no define la pose del robot porque el robot puede estar mirando hacia allá o puede estar orientado en otra dirección por lo tanto la pose del robot en el caso de los robots móviles uno diría es X Y Y Y Y normalmente el vector de estado no está completo solamente con la pose se necesita también la misma la información de velocidad o sea uno podría tener otro robot que está justo en un instante de tiempo dado pasando exactamente por el mismo punto con la misma orientación pero que va a una velocidad totalmente distinta que otro robot que pasó por ese mismo punto un rato anterior por lo tanto no son el mismo robot que yo esté ubicado en un lugar mirando hacia una dirección no quiere decir necesariamente no es sinónimo de que esté quieto puedo estar en un lugar mirando en una dirección y moviéndome y cuando uno incorpora la parte de y moviéndome me puede estar moviendo a un metro por segundo a dos a veinte a veinte mil entonces yo necesitaría completar el vector de estado con información de velocidades X punto Y punto y theta punto en la práctica no se usan estos dos de acá el Y punto del robot no tiene sentido o sea porque yo puedo usar acá información de X punto en coordenadas del robot Y punto en coordenadas del robot pero en Y punto no el robot no anda asumiendo que el robot no derrapa lateralmente si se van a meter a moderar de manera realista un vehículo si puede tener derrape lateral y la gente que está diseñando neumáticos tiene que considerar eso y entonces si hay una ecuación para el derrape lateral nosotros estamos asumiendo rodadura perfecta y que no hay derrape lateral para no complicar las cosas más de la cuenta entonces la velocidad lateral no interesa porque no existe es igual a cero no se desliza hacia el lado si se mueve hacia el frente o hacia atrás pero no hacia el lado si puede girar sobre el sitio entonces al final ¿qué es lo que necesito como vector de estado? necesito la posición en el mundo en X la posición en el mundo en Y la orientación del robot en el mundo la velocidad del robot y su velocidad angular la velocidad con que cambia de algún y entonces yo puedo escribir un modelo que me dice qué tan rápido varía el vector de estado en función de las variables de estado que era lo que teníamos escrito recién los que han hecho control automático saben que esto se llama una descripción en variables de estado del modelo en variables de estado pero no no es difícil entonces entender que aquí tenemos B por coseno de teta B por seno de teta y dijimos aquí omega ¿por qué? porque teta punto aquí acuérdense en el lado izquierdo de la expresión tenemos las derivadas del vector de estado entonces teta punto es omega después teníamos la velocidad que era 1 partido por la masa la derivada de la velocidad que es la aceleración es 1 partido por la masa por la suma de la fuerza derecha más izquierda menos C por B y aquí había 1 partido por J multiplicando varias cosas entonces no lo voy a escribir para no alargar más esta explicación y yo las variables de estado les puedo poner nombres puedo algo que uno suele hacer es poner es decir poner la etiqueta esta es la x1 la x2 la x3 3 la x4 y la x5 y lo que está al lado derecho esta de acá dijimos que B es x4 así que esto es x4 teta es x3 o sea tengo coseno de x3 esto es x4 seno de x3 omega es x5 y tengo aquí fuerzas que las voy a llamar la fuerza U1 la fuerza U2 la variable B era la x4 y aquí tenía otras cosas más entonces al final puedo definir la variación de los x en función de los x la variación x1 punto x2 punto x3 punto en función de x4 x3 al lado derecho no me pueden quedar variables que tengan un punto si me quedan al lado derechos variables que tienen un punto encima es que no despejé o no ordené las ecuaciones correctamente bueno esto ¿por qué lo explico? porque cuando uno quiere resolver el sistema yo quiero saber cómo evolucionó en el tiempo tengo una ecuación diferencial pero en realidad es un conjunto de ecuaciones diferenciales un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales y lo que tengo que hacer yo es integrarlo o sea x de t es la integral de 0 a t mayúscula de f de x de tau u de tau de tau más la condición inicial que es el x en t sub 0 eso es lo que uno haría o sea ustedes probablemente en cálculo les han enseñado a resolver la integral de una función escalar integrar una función vectorial es lo mismo que la escalar solamente que para cada elemento entonces tengo un vector si este f es un vector bueno para cada elemento voy a tener que hacer una integral 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 entonces aquí voy a explicar esto para el caso escalar primero entonces si a ustedes les hubiesen dicho integre no a mano sino usando un software una función f de t aquí está el tiempo ¿qué habrían hecho? habrían dicho ah bueno entonces tengo que calcular aquí cuánto vale la función en t sub 0 y multiplicarlo por un cierto ancho entonces voy a tener que la integral la integral de f de t con respecto a t desde un cierto t 0 hasta un t final hasta acá el final es la suma de un montón de rectangulitos y eso habrían lo habían dicho bueno voy a agarrar f de 0 voy a multiplicarlo por supongamos que el t mayúscula es el ancho del rectángulo aquí tengo un ancho t mayúscula y después voy a evaluar la función en t1 voy a multiplicar por t etc 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 hasta llegar a f de t sub f voy a multiplicar por t y esa es la integral de la función entonces nosotros tenemos una función en numpy que hace integrales la función od int de f coma x0 coma t0 coma tf hace esto que acabo de escribir yo entonces ahora esto que hice yo acá discretizándolo también es lo mismo que si hubiese hecho la integral de t0 a t1 de f a dt más la integral de t1 a t2 de f de t más etc 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 la integral de t sub f menos 1 a tf de f a dt entonces yo a qué es lo que voy a que primero ustedes tienen que definir cuál es su f tienen que hacer esto ese f lo tienen es lo que acabamos de escribir está ahí segundo tienen que llamar a la función od int darle el f que lo definieron en alguna función previamente que calcula los ingredientes de cada línea de la función f tienen que darle el valor inicial y el tramo de integración ahora normalmente lo que uno hace es que en la etapa anterior yo ya integré y tengo este y este y este sumado por lo tanto no necesito en todas las iteraciones partir desde t0 a mí me basta saber que la integral ¿cierto? resuelta vale x de t de t sub 3 entonces cuando yo tenga que hacer el paso siguiente no voy a calcular desde t sub 0 voy a calcular desde t sub 3 hasta t sub 4 y le voy a dar como condición iniciar el valor en 3 no sé si se entiende pero en el fondo aquí voy a abrir una nueva hoja en el fondo uno puede escribir la integral de una función en el instante k de manera recursiva usando od int como la integral de la función f partiendo desde el resultado en k menos 1 integrando por un periodo de t sub k menos 1 hasta t sub k si la función es invariante en el tiempo esto se puede reemplazar por la integral de 0 a t como que reinicializo el tiempo y digo bueno en realidad ahora voy a llamar tk menos 1 como el tiempo 0 y este t sub k lo voy a llamar tiempo t mayúscula por lo tanto eso es lo que tengo que hacer y eso es lo que está hecho en el ejemplo que ustedes tienen que se llama watertank.py para el ejemplo de un estanque de agua entonces en parte la tarea la tienen hecha que es lo que hay que cambiar el dibujo en vez de dibujar un rectángulo hay que dibujar un robot ustedes ya saben rotar líneas así que perfectamente y también tienen el ejemplo drawline en el cual vieron como se rota un triángulo así que un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados perfectamente pueden hacer un cuadrilátero para representar el robot incluso podrían representar el robot con un círculo pero el círculo si rotan un círculo nunca se sabe hacia dónde está el frente del robot porque el círculo es simétrico en todas las direcciones por lo tanto ese círculo tendrían que añadirle alguna marca podría ser una linecita de manera que cuando gira uno sepa hacia dónde está apuntando ese círculo esa sería otra manera de representar el robot o sea ustedes en esa tarea van a tener la libertad de representar el robot como un círculo pero primero tienen que saber que una cosa es el dibujarlo y otra cosa tiene que ver con cómo actualizo su estado y la actualización del estado es básicamente lo que acabamos de ver o sea tener el modelo dinámico definido en términos de ecuaciones diferenciales e integrar esas ecuaciones diferenciales por un tramo de tiempo muy cortito para que el robot un rato después aparezca un poquito más allá en la pantalla entonces aquí lo que voy a abrir es el ejemplo el water tank solamente para que vean dónde está el water tank está acá la lógica es la misma o sea la flecha arriba abajo abre una válvula imaginaria de agua la tengo abierta al 100% y este estanque se empieza a llenar de agua la simulación es muy sencilla este estanque no es otra cosa que un rectángulo que le cambia la altura mientras más lleno está entonces la base del rectángulo es siempre el mismo ancho y si yo cierro la válvula aquí la cerré al máximo el estanque tiene un hoyito por lo tanto se empieza a vaciar eso sigue una ecuación diferencial que está en el código entonces si ustedes van a ver el código el código sigue la misma estructura que ya había mostrado en los otros ejemplos esto no es muy largo está un poquito más desordenado porque no tiene un main el código empieza acá en la línea 81 hay un while solamente hay unas funciones debería haber puesto esto dentro de un main hacerlo un poquito más ordenado pero lo que está haciendo el while es todo el rato primero consultar el teclado es lo que ya vimos entonces está preguntando si presioné la tecla para arriba o para abajo y la válvula solamente se puede reducir hasta cero entonces si el valor de la válvula es negativo porque fui restando entonces lo tengo que saturar en cero no puedo tener una válvula negativamente abierta eso no tiene ningún sentido uno podría dar la interpretación como de que estoy sacando flujo en sentido opuesto pero aquí no está ese caso entonces yo solamente puedo abrir la llave o cerrarla y eso entonces aquí sacaban las consultas del teclado y aquí está el código que actualiza básicamente el estado y entonces que hago es llamar es una línea de código o de int la función f la condición inicial y el tiempo que voy a integrar el t el t está definido un poquito antes estoy haciendo integrales de cero a uno por intervalos de un segundo la función que voy a integrar en este caso no es una función de cinco variables como la del robot móvil es una de dos variables cuando llamo la función x de function estoy llamando a esta función que está aquí arriba y esta función dice la primera variable es la representa la variación o la velocidad de variación de altura de agua entonces la velocidad con que la altura de agua varía es proporcional es una constante de proporcionalidad c1 a la apertura de la válvula entonces si yo abro la válvula al máximo entonces obviamente tengo que esperar que la velocidad con que la altura suba sea la mayor y si la válvula está cerrada al máximo este u es cero por lo tanto en principio la velocidad de de crecimiento se estancaría porque tendría h punto si h es la altura h punto igual a cero quiere decir que h es constante obviamente si ustedes llenan un balde y cierran la llave la altura del líquido no va a seguir subiendo ni va a bajar a menos de que el balde tenga un hoyo y si tiene un hoyo entonces hay un valor negativo en el cual el agua que se va perdiendo es proporcional a la cantidad de agua a la raíz de la altura del agua que está metida dentro del balde o del recipiente eso tiene que ver con el principio de Bernoulli y con el hecho de que mientras más líquido tengo en el fondo del balde hay más presión pero a medida que va quedando cada vez menos líquido o menos agua hay menos presión en el fondo por lo tanto la velocidad con que sale el flujo es proporcional a la raíz de la presión y la presión es a su vez proporcional a la altura del líquido por lo tanto al final lo que queda es que la velocidad de salida del flujo es proporcional a la raíz de la altura del líquido y también es proporcional al diámetro del hoyo entonces este C2 tiene que ver con el diámetro del hoyo que tenga el balde o el recipiente pero ustedes no se compliquen con el modelo o las ecuaciones solamente entender que el nivel de agua en un recipiente o en un estanque sube en proporción al caudal que uno le está añadiendo digamos a través de una llave que puede estar abierta y disminuye dependiendo de la cantidad de agua que tenga acumulada si es que el dren en el fondo o el tapón no está puesto mientras más agua tenga va a haber más presión y se va a ir más rápido cuando quede poco se va a ir más lento porque va a haber menos presión y esa es la ecuación de la dinámica de un estanque entonces yo quería acá plantear un problema muy simple podría haberlo hecho con un condensador que es la misma idea un condensador con una resistencia no es otra cosa que un estanque lleno de electrones que se van por un por un subidero la resistencia actúa digamos como desagüe y va a depender del ancho del desagüe que tan rápido se vacía este condensador por lo tanto les queda una respuesta del tipo exponencial pero este ejemplo a mi me gusta porque en el caso del condensador de los circuitos eléctricos no tienen una representación o sea aquí por lo menos en la pantalla uno puede dibujar y decir que ese rectángulo celeste representa como el agua que se llenó en un recipiente los electrones serían como más difícil de imaginar y por otro lado el problema es no lineal porque en el caso eléctrico la ecuación diferencial que queda es una ecuación diferencial lineal no tiene raíz habría quedado con C2 por el voltaje en el condensador entonces aquí era un poquito mostrar que la función ODEINT es interesante porque no solamente les permite resolver cosas que uno típicamente resuelve en análisis de señales o en ecuaciones diferenciales a mano o en ecuaciones que son lineales sino que uno puede empezar a asignar cosas un poquito más complicadas o todo lo sofisticadas que uno quiera si uno arma modelos con varias variables entonces esto es súper útil digamos de aprender no solamente en robótica sino que para cualquier otro ramo pueden simular el comportamiento usando esta función obviamente aquí para que esto funcione bien el modelo tiene que estar bien hecho o sea si yo aquí pongo cualquier ecuación el simulador va a funcionar o sea esta línea de código la 124 que dice ODEINT integra va a integrar y me va a dar un número pero no tiene nada que ver con lo que el sistema hace en la realidad o sea si yo aquí cambio cambio de signo nunca se va a vaciar siempre se va a estar llenando por ejemplo sería un error la segunda ecuación es una ecuación que representa un estanque calefaccionado o sea si yo le agrego si tengo un calefactor entonces necesito más tiempo para calentar una masa de agua que es cada vez más grande entonces esta segunda variable representa la velocidad con que varía la temperatura y esa velocidad es proporcional a la temperatura pero negativa o la variación es negativa con respecto a una temperatura del ambiente que es menor si tengo un estanque que no está aislado y tengo fugas de calor entonces y el ambiente exterior es más frío ese líquido que podría estar no sé como en un hervidor caliente se va a enfriar y se va a disipar pero si tengo una olla gigante que está hirviendo debido a que tengo más masa que con energía me voy a demorar más tiempo para una misma temperatura ambiente en disiparla y que esa energía se vaya entonces hay dos ecuaciones la segunda tiene que ver con temperatura nuevamente no es para que se compliquen con respecto a a qué representa el modelo sino para mostrar que pueden simular incluso dos cosas o dos variables al mismo tiempo donde las variables pueden estar interrelacionadas porque hay una relación entre la cantidad de líquido que tengo la altura o la profundidad de agua que he puesto en el estanque o en el recipiente y el calor por ejemplo o la temperatura que hay en el estanque entonces esta segunda función cuando acá dice c1 por x de 0 es por la primera variable de estado dentro de este vector bueno en Python las variables se indexan de 0 a n-1 o sea si tengo 5 variables de estado tendría x0 x1 x2 hasta x4 en MATLAB los índices corren del 1 al n esa es la única diferencia pero el punto acá es digamos notar que pueden simular ecuaciones que tienen un acoplamiento cruzado la primera ecuación depende solamente de la apertura de la válvula y del estado anterior o del estado que tiene el mismo estanque que es x0 la variación del x0 depende de la altura del líquido h que está expresada en la variable x pero la temperatura depende también de la temperatura que tenga el líquido y de la cantidad de líquido que hay es solamente mostrar que uno puede simular ecuaciones que pueden ser independientes o pueden ser ecuaciones que tienen acoplamiento eso o sea eso es lo que hay que hacer en esta tarea aquí en el fondo tienen que borrar estas líneas de código y poner las líneas que corresponden al robot en la parte donde se dibuja el estanque que está por aquí en el loop while un poquito más abajo hago lo que estoy buscando es un rectángulo donde si se fijan las coordenadas que pongo son el level round el nivel de líquido redondeado tengo que redondearlo porque como les decía la clase pasada hay funciones que reclaman cuando uno les da un número que tiene decimales porque los píxeles no tienen decimales estoy en el píxel 120 con el 121 no hay píxeles 120 y medio entonces es mejor redondear y bueno el level round corresponde al nivel del estanque y aquí hay un level menos tl cero eso es como pasar de coordenadas del mundo a coordenadas de la pantalla entonces este código es un código muy básico con lo mínimo de lo mínimo para mostrar un ciclo de simulación y por último solamente para terminar hay una parte que está en los apuntes que se las quiero mostrar es más que nada cultura general porque eso no nos da el tiempo en el semestre para hacer simulaciones más sofisticadas del brazo o sea yo podría simular el brazo robótico con todas las fuerzas o el carrito con todas las fuerzas ustedes van a simular un carrito o un autito con la fuerza son las ecuaciones que tenemos pero el principio para simular un brazo o incluso humanoide es que uno tiene que crear un vector de estado que tiene más partes tengo el brazo antebrazo todos los elementos de la muñeca podría tener otro brazo más y hacer un vector de estado gigante y después bueno otro es el problema de dibujar esa cosa que va a tener varias partes pero lo que quería mostrar es cómo se llega a las ecuaciones y cómo están esas ecuaciones conectadas con lo que estuvimos viendo de la fórmula general para encontrar las aceleraciones porque finalmente cuando uno quiere simular uno tiene que hacer equilibrio de fuerza o sea lo que hemos estado viendo en el caso del carrito estábamos diciendo bueno la velocidad cambia en proporción a la fuerza que yo aplico la derivada de la velocidad que es la aceleración cambia en proporción a la fuerza pero ¿qué cosa es la fuerza? la fuerza es masa por aceleración o sea al final necesito la aceleración inercial entonces déjenme aquí compartir la proyección la presentación entonces voy a retroceder un poco porque hay algunas cosas que pueden algunas van a ser familiares para ustedes entonces hay un par de ejemplos para el que quiera después seguir ahondando en este tipo de cosas que muestran que muestran el ejemplo que hemos hecho en simulación el brazo robótico con un hombro y un codo es este brazo robótico planar de dos grados de libertad aquí lo que se muestra es que tenemos un sistema de coordenadas de la base que está quieto x0 y griega 0 z0 y después hay otro que está puesto en el codo x1 y griega 1 z1 ese ejercicio lo habíamos hecho en la clase pasada de modelar algo que era planar existe una convención que es la convención de Dynamite y Hartenberg donde lo que pasa es que existen muchas maneras de orientar los marcos de referencia y entonces para estandarizar un poco las cosas de Dynamite y Hartenberg que produjeron en los años 50 definir que el eje z siempre estuviese alineado con el eje de giro de la articulación del robot entonces van a notar que en estos ejercicios que hay acá en estos apuntos el eje z coincide con el eje de giro del motor entonces el procedimiento dice bueno primero defina donde están sus ejes z después defina cuáles son las longitudes a 1 o a 2 del brazo del antebrazo después defina si hay desplazamientos laterales porque a veces el brazo no está contenido en el mismo plano que el antebrazo sino que el motor impone una restricción y por lo tanto el antebrazo está como desplazado tiene un offset lateral con respecto al brazo en los robots reales ocurre eso entonces esa cantidad también hay que ponerla y por qué hay que ponerla porque después Dynamite y Hartenberg dicen bueno construyan sus matrices de rotación y traslación con este orden y hay rotación en torno al eje X aquí dice R es rotación esto ya lo hemos visto está en los apuntes que escribimos la letra D es desplazamiento otra nación después está desplazamiento de nuevo pero este desplazamiento es a lo largo del eje Z mientras que el otro era un desplazamiento a lo largo del eje X en una cantidad A en el otro es una cantidad D y después hay una rotación sin entrar en el detalle al final habíamos dicho que las matrices de rotación se combinan y cuando uno las combina uno llega a la matriz de rotación de Dynamite y Hartenberg para la relación entre el marco de coordenadas de un eslabón con respecto al anterior ese es un ingrediente que es necesario para poder modelar dónde está la mano nosotros hemos hecho el ejercicio con una cosa para ganar para no estar trabajando con estas matrices con tantos números pero en la realidad eso es lo que uno tendría que estar haciendo en brazos robóticos industriales o más realistas que el caso de Dynamite entonces aquí hay otro ejemplo donde el segundo eslabón en vez de tener una articulación rotatoria tiene un pistón que es prismático también se puede usar para modelar ese tipo de casos en ese caso la matriz no tiene rotación solamente tiene la componente de desplazamiento y bueno las matrices quedan con otros números adentro el Teta1 es el giro del motor 1 y el D1 es el desplazamiento del motor 2 y después uno podría tener robots cartesianos el robot cartesiano es como las impresoras de prototipado 3D un eje que es ortogonal al otro incluso hay un eje Z uno tiene tres ejes ortogonales X y Z o uno podría tener tres ejes rotacionales todos con ejes normales al plano de la mesa y estos son brazos industriales donde uno puede tener la base la cintura que gira el brazo el antebrazo y los elementos de la muñeca normalmente son de 6 grados de libertad para cada uno de esos hay que poner el marco de referencia primero definir los ejes Z que están alineados con el eje de giro de cada eslabón después el eje X siempre se define como un eje que está contenido en el eslabón a lo largo del eslabón y que se intersecta con el eje Z anterior hay unas reglas no vamos a entrar en el detalle de las reglas el punto es que cuando uno aplica esas reglas al final llegan a tener un montón de marcos de referencia ubicados en ciertos lugares del espacio esas ubicaciones con las medidas de desplazamiento permiten construir las matrices de rotación y traslación de denavit y jarten y al final aparecen unos cortos gigantes de senos y cosenos con desplazamientos que son esas matrices A1, A2, A3, A4 que transfieren el marco de referencia del eslabón del extremo efector del 6 al 5 del 5 al 4 etcétera hasta llegar a la base al final lo que nos interesa es donde está la mano del robot en relación a la base eso es todo el asunto entonces bueno eso todo lo que hemos visto sirve para esto esto es un poco más largo es más de lo mismo pero en más dimensiones y después aquí viene la parte de la geometría y de la fuerza este algoritmo es el recursivo de Newton-Oil entonces lo que hace es que dada la geometría del robot dada la ubicación de los centros de masa los OI de cada eslabón o sea cada parte del robot es una barra metálica y tiene un centro de masa lo que uno hace es modelar la aceleración y la velocidad con que ese centro ese punto gira con respecto al marco de referencia que tiene ese eslabón pero ese eslabón a su vez está referido a un marco de referencia anterior que también se mueve y por lo tanto no es inercial y por eso necesitábamos esta fórmula para calcular las aceleraciones en marcos de referencia no inerciales si esa es la complicación de todo esto entonces yo podría haber partido el curso diciendo esta es la fórmula y después nadie sabe de dónde salió esta fórmula pero esta fórmula que está acá lo que está diciendo es que la aceleración la aceleración del eslabón el A sub i hay una diferencia entre la B punto B punto es la aceleración del origen del marco y A sub i es la aceleración del centro de masa el centro de masa no coincide con la posición del origen del marco por eso es que hay dos fórmulas pero están conectadas de hecho si uno mira el A sub i la aceleración del punto A sub i es la B punto es la aceleración i que es la aceleración del origen del marco más y aquí se está aplicando la regla para la derivada en marcos rotacionales que es el omega punto cruz el vector de posición más omega cruz omega cruz s este omega cruz omega cruz s es la aceleración centrípeta o centrífuga depende de donde apunte y hacia donde esté definido el marco pero es la fórmula que vimos si ustedes van y comparan con lo que estaba en los apuntes anteriores y agregan este B punto que es todo este otro elemento que está acá es la misma fórmula hay algunos elementos que desaparecieron en algunos casos no aparece el 2 omega cruz la velocidad y aquí hay dos casos el caso en que la articulación es rotatoria por lo tanto se usa esta fórmula la primera o el caso en que el movimiento es prismático en ese caso se usa la segunda por eso es que también yo les decía hay que entender cómo se mueve un marco con respecto al otro vimos que hay casos donde un marco gira con respecto al otro sin trasladarse después vimos el caso en que hay un marco que gira con respecto al otro y al mismo tiempo se traslada y después vimos el caso en que hay un punto que está referido al marco que se rota y gira que además ese punto se mueve y ese hacía aparecer estos términos que los llamábamos aceleraciones de Coriolis porque eran dos omega cruz algo entonces depende o sea el entender bien esa fórmula grandota es importante porque después uno entiende por qué se reduce a una de estas dos hay muchos textos de robótica que simplemente van y ponen estas dos fórmulas y nunca explican de dónde salieron exactamente yo creo que es importante entender por qué en una tiene una cosa y en la otra tiene la otra cosa y eso también ayuda mucho a identificar lo que uno está simulando esté siendo simulado correctamente porque como les digo uno puede meter las ecuaciones de la manera incorrecta y el simulador va a calcular cosas que no corresponden a la realidad entonces ¿qué es lo que hace el algoritmo? el algoritmo uno le entrega como datos en qué posición está el brazo a qué velocidad se está moviendo cada uno de estos elementos porque eso me va a definir qué aceleraciones centrífugas y o de Coriolis puedo tener y también le tengo que dar las aceleraciones de las articulaciones o de cada motor y el algoritmo lo que me devuelve es el torque que cada motor está haciendo o la fuerza que cada motor en el caso de ser motores lineales está haciendo eso lo necesito después porque con esa fuerza recuerden fuerza por velocidad es potencia con eso calculo la potencia de los motores que tengo que comprar por eso es que necesito estos algoritmos y poder simular el robot para poder después dimensionar y diseñarlo correctamente entonces ahora ¿qué otra característica tiene el algoritmo? aquí lo estoy mirando de manera muy rápida pero el algoritmo se divide en dos grandes etapas un conjunto de ecuaciones que se llaman las ecuaciones hacia adelante o forward equations y después están las backward equations entonces primero el algoritmo dice bueno si la base del robot se está moviendo eso quiere decir que todo lo que viene después el torso el brazo la muñeca etcétera también se tiene que mover porque todo va a ser empujado por la base entonces la velocidad del eslabón y es una función del eslabón anterior si el eslabón anterior se movía con velocidad angular omega y sub 1 entonces el otro también se tiene que mover con velocidad angular y menos 1 omega y menos 1 pero si además el motor que hay entre los dos eslabones yo tengo un motor en el codo que relaciona la posición del brazo con el antebrazo si además de estar moviendo el brazo yo estoy moviendo el codo entonces tengo que sumar la velocidad que me genera el motor del codo que es ese punto sub i el sub i quiere decir que estoy mirando el eslabón asociado al codo si la articulación es prismática en vez de tener un codo que gira hubiese un pistón y mi brazo se estira telescópicamente entonces no tengo velocidad angular por lo tanto la velocidad angular del antebrazo es la velocidad angular del brazo pero la velocidad en ese caso prismático del antebrazo si tendría una componente prismática que viene de la velocidad de desplazamiento lineal del anterior que sería el v punto o sea el v punto en el caso prismático a ver claro en el caso prismático la velocidad está incluida acá en esta fórmula derivada que es el v punto i menos entonces finalmente voy avanzando desde la base o por decirlo de alguna manera desde los pies del robot hasta las manos si yo voy corriendo entonces las velocidades de mis manos son las velocidades de mis pies y si además voy pegando un puñetazo o algo así entonces es la velocidad de mis pies más la velocidad de mi brazo y eso va a definir la velocidad y la aceleración del puño o de la mano pero después necesito calcular la fuerza mi mano va a chocar con algo y va a haber una fuerza de reacción y esa fuerza de reacción me va a empujar la muñeca la muñeca va a empujar a través del antebrazo el codo el codo el hombro la cintura y la cintura a través de las piernas hasta llegar a los pies entonces va a haber una fuerza de reacción que se propaga desde la mano hacia la base de vuelta y entonces con eso voy calculando en otro escenario no sé si yo tomo una taza y la levanto esta taza me genera un peso como un martillo probablemente o un combo me va a pesar más en la mano y eso me va a cargar más la muñeca y la muñeca del codo etc y entonces tengo que probar todas esas fuerzas desde la mano hacia la base y entonces en esa pasada de la mano hacia la base en el fondo lo que estoy haciendo es descubrir cuál es la fuerza que hay en cada articulación entonces por eso es que obtengo los torque acá está escrito la fuerza como torque perdón la fuerza como torque pero en el fondo si la articulación es de tipo prismática tipo pistón en realidad es una fuerza lineal y si es rotacional entonces este n pero la variable tau en este caso es una representación de una fuerza general sea esta rotacional o lineal esta es la versión básica del algoritmo después alguien se dio cuenta que en vez de la versión básica si ya en acá el enunciado dice está todo planteado en coordenadas de la base entonces todas estas velocidades se asume que son vectores expresados en coordenadas del mundo de la base alguien se dio cuenta que no era muy conveniente porque los sensores que tiene el robot están midiendo cosas que están en las coordenadas de los eslabones o de cada pedazo del brazo por lo tanto hay que usar coordenadas de los eslabones y eso significa convertir coordenadas desde la base a coordenadas del eslabón y ahí es cuando aparecen estas matrices de rotación o de transformación de coordenadas por eso yo insistía en necesaria entender la transformación de coordenadas entonces aquí están estos R que son más complejos porque como les digo tienen los parámetros de D-Navid y Hartenberg los θ los α los desplazamientos D y los desplazamientos A y cuando uno aplica esas transformaciones el algoritmo cambia y aparecen si lo comparan con la versión 1 casi igual aparece en esta transformación de 0 a I significa de la base al eslabón y esto hay que aplicárselo a cada vector entonces la velocidad angular la aceleración angular son vectores de tres componentes hay que transformarlos de la base al eslabón I o al eslabón I-1 etc. y queda algo gigantesco y después alguien se dio cuenta que eso también era muy engorroso y que había una manera que era la de utilizar una notación compacta entonces en vez de estar proyectando cada cantidad en coordenadas de la base a coordenadas del eslabón haciendo cálculos de ahí después devolviéndose alguien dijo bueno, ¿por qué no usan la notación en la cual simplemente la cantidad proyectada de la base omega sub I de la base al eslabón supra I es simplemente omega en el cuerpo por eso tiene esa supra B que es body el body el cuerpo y ese entonces cuando uno hace ese cambio de variables o de notación uno llega a esta versión 3 del algoritmo entonces yo muestro estas tres porque de repente uno va a buscar esto en libros y de repente uno encuentra una forma y uno dice pero yo había visto otra en el curso y entonces está mal no, las tres están bien pero y hay otros libros que tienen la versión 2 y hay otros libros que tienen la 3 yo creo que la mejor es la 3 pero cuando uno compara la 3 con la 1 se ven súper parecidas pero hay unos términos que son levemente distintos entonces cuando uno ve las ecuaciones son parecidas pero aparecen solamente unos ciertos R que van propagando rotaciones entre marcos consecutivos entre el i-1 y el décimo y esta forma es mejor porque está demostrado matemáticamente que es la que involucra menos pasos finalmente en el cálculo porque uno quiere obtener los torques y fuerzas en los eslabones expresados como fuerzas en coordenadas del eslabón y no como fuerzas en coordenadas de la base en el algoritmo 1 si bien se ve un poquito como más simple en términos de ecuaciones después cuando uno quiere usar los datos que se obtienen con ese igual hay que hacer un paso de devolverse a cada eslabón porque las fuerzas tienen que estar expresadas en la dirección que esos motores actúan para poder calcular correctamente la potencia tiene que ver con eso eso entonces lo dejamos hasta aquí yo sé que esta parte es como un poco densa verla bien necesitaría algo más de tiempo hacer más ejercicio pero yo creo que por lo menos ya tienen una idea general de qué es lo que se haría y cómo habría que hacerlo si uno estuviese modelando robots tridimensionales en el espacio 3D y no solamente el caso canal que consideramos en el ejemplo de las letras de las letras de las letras de las letras